Esta mancha que estamos viendo se llama café con leche y se le da el nombre así porque tiene un color amarronado claro. Esta mancha puede estar presente en el nacimiento o aparecer durante la infancia. Inicialmente esta mancha es clara pero con el crecimiento del niño o la niña, pues esta mancha se va oscureciendo y también va creciendo de acuerdo al crecimiento del niño o la niña. Estas manchas café con leche son muy comunes. Se estima que el 10% de la población al menos tiene una mancha café con leche. Esta mancha puede aparecer en distintas zonas del cuerpo. Cuando una persona presenta una sola mancha de café con leche no significa que tenga alguna enfermedad. Pero sí hay una enfermedad que está relacionada con esta mancha café con leche y esta enfermedad se llama neurofibromatosis por lo cual se debe hacer un seguimiento de esta mancha si hay cambio de apariencia o si aparecen más manchas de café con leche en la persona. La neurofibromatosis tipo 1 afecta la piel y el sistema nervioso. La mancha café con leche son uno de los criterios pero no solamente basta con tener esta mancha sino que debes cumplir con otros criterios para poder decir que puedas tener la enfermedad llamada neurofibromatosis de tipo 1. La mayoría de los pacientes que tienen neurofibromatosis tienen 6 o más manchas café con leche de tamaño igual o superior a 0,5 centímetros en bebés y niños o más de 1,5 centímetros en adolescentes y adultos. Menos de 3 manchas de café con leche no suele estar asociado a ninguna enfermedad y no se necesita ningún tratamiento. La importancia de estas manchas café con leche radica en que si aparecen en mayor cantidad ahí sí pueden estar relacionados con la enfermedad neurofibromatosis de tipo 1. Se debe controlar el crecimiento y si aparecen nuevas manchas. Espero que este dato te haya servido. Doctor David informa. Doctor David informa. Doctor David informa.